Yo primero quiero felicitar a quienes han tomado la decisión de una inversión tan importante que tiene que ver con una inversión del presente, porque esto es una obra muy avanzada, pero también con la visión desde la estructura de construcción, protegiendo y cuidando el medio ambiente, de sustentabilidad, siguiendo por la visión que hay de atraer un público diferente al que hoy tiene Iguazuyo. Yo siempre decía que Iguazuyo tiene que tener también, aparte de la oferta de las maravillas, tiene que tener una oferta para hacer diferentes eventos, tipo congresos, que congreguen, como lo tiene la Argentina, en varios de ellos, hasta 5.000, 10.000 personas, que hoy no lo tenemos en la provincia. Y nos perdemos grandes oportunidades, ¿no? Ustedes vieron las Olimpiadas Médicas el año pasado en posadas, fueron cerca de 8.000 profesionales, los cuales tuvieron que desparramarse prácticamente por todo el sur de la provincia de Misiones y algunas localidades de Corrientes. Y esta visión para la atracción de eventos corporativos es fundamental, es fundamental por la dimensión y por el volumen que significa esto, sin contar también la mano de obra que genera un evento de 4.000, 5.000 personas, de 2.000 personas. Hablábamos y me decía, hay que contratar los mozos, hay que contratar esto, etc. Realmente esta visión, que es una visión superadora, pero también realista al momento que vive Puerto Iguazú y los tiempos que se vienen en materia de turismo. El turismo médico es un turismo muy importante en la provincia, pero muy importante. Y hablo de turismo médico no solo aquel que viene a hacerse tratamiento, sino también de otros tipos de actividades que se realizan. Y también la atracción que hacen los deportes, ¿no? Hay lugares donde todavía la oferta deportiva es baja y si uno mejora la oferta deportiva va a tener también eventos deportivos. Y ahí vos conjugás todo el año. Temporada baja podés tener una oferta diferente, temporada intermedia otra, temporada alta otra. Y se hace prácticamente los 365 días del año un sistema de retroalimentación y que es muy importante. Por eso quería venir, quería felicitarlos. Aparte de este, hay otro centro de convenciones también, en Falls, que se va a estar inaugurando dentro de poco y que también aumenta o incrementa la oferta para este tipo de eventos en Iguazuno. Y uno cuando mira esta obra, bueno, se está justamente el tiempo de conclusión, ¿no es cierto? Pero una vez que comienza a funcionar, digamos, es un trabajo importante también llevar a cabo, ¿no? Un evento, por ejemplo, de 10.000 personas. 10.000 personas, aparte la gente va a trabajar, mozos, mantenimiento, construcción. Es muy importante, va a haber muchos puestos de trabajo pendientes de todo esto. Y la provincia, hay que trabajar para que la provincia vaya para adelante. Impresionante, ¿no? Porque hoy acá, centro de convenciones. Pero ayer también lo que va a ser un hotel nuevo en la ciudad de Portugasú. O sea, va creciendo y todo esto justamente aporta mucho a la generación de empleo también. Sí, yo por eso destaco la decisión de los empresarios, en este caso, de ellos. Porque, primero, se recupera un... Bueno, lo que vimos ayer, se recupera un hotel que fue uno de los primeros que se comenzó a construir en las 600. Y que fue inconcluso con todos los problemas que tuvimos. Bueno, tomó la decisión de hacerlo, pero no solo de terminarlo, sino de darle un concepto totalmente diferente al de hace 10 años atrás, 15 años atrás. Totalmente diferente. Ampliando la estructura, invirtiendo más, poniendo en valor otras cuestiones que hacen hoy a un turismo sustentable. Después, recorrer otro centro de convenciones, quizás más pequeño que este, pero no deja de ser un concepto de un modelo muy moderno, muy atractivo. Y después venir a este centro de convenciones que va a ser el ejemplo en toda la provincia. Me animo a decir, en todo el norte de la Argentina no hay un centro de convenciones de estas características. También se aprovechó el espacio, uno ve el entorno, ¿no? La naturaleza. Mucha vegetación, las paredes verticales, todo verde. Bueno, estamos para seguir trabajando y yo creo que esto también le sirve a toda la hotelería, ¿no? Porque viene gente, se llaman hoteles. El turismo va a andar bien.